Muy buenas amigos de YouTube, estamos por aquí de vuelta y bueno, hoy os traigo un gameplay de la SatoCourse. Estoy con un Pagani Zonda R y bueno, vamos a dar unas buitecitas por el circuito de Silverstone y espero que os guste, like, favoritos y hasta la próxima. La SatoCourse 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 No, no, no. 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 No, no.